A orillas del Cantábrico, entre verdes montañas, frondosos bosques y una espectacular bahía, la naturaleza desvela sus secretos a través de innovadores proyectos científicos. El Instituto de Biomedicina y Biotecnología de Cantabria, IVTEC, nace como un proyecto colaborativo entre distintas instituciones para acoger a diversos grupos de investigación con un fin común, la ciencia de calidad. El IVTEC, situado en el Parque Científico y Tecnológico de Cantabria, se ubica en un moderno y funcional edificio, dotado con servicios y equipos de última tecnología para facilitar el desarrollo de investigaciones de máximo nivel. Instalaciones destinadas a ofrecer las mejores prestaciones y las más modernas herramientas para el desarrollo de la actividad investigadora. La investigación básica y aplicada que se desarrolla en el IVTEC expande nuestro saber y permite impulsar la transferencia de resultados y de tecnología al sector productivo, situando a Cantabria como un referente en el campo de la biomedicina y la biotecnología. Para obtener el máximo rendimiento de estas instalaciones, el Instituto cuenta con un excelente equipo de profesionales con formación y experiencia de primer nivel. Profesionales que vertebran su trabajo en torno a seis líneas de investigación. En campos punteros, donde se produce una ciencia imprescindible para ampliar nuestros conocimientos en biomedicina y así mejorar la tecnología y los métodos para luchar contra las enfermedades, cuidar el medio ambiente y, en definitiva, mejorar nuestra calidad de vida. El trabajo científico del Instituto lo desarrollan trece grupos de investigación agrupados en dos departamentos. El Departamento de Señalización Celular y Molecular realiza, entre otros proyectos, investigaciones sobre el desarrollo embrionario orientado a la medicina regenerativa, sobre enfermedades autoinmunes de mayor prevalencia y para el desarrollo de neurofármacos con nuevos mecanismos de acción. Además, se buscan nuevos abordajes a nivel celular y molecular para combatir el cáncer con nuevos tratamientos y las metodologías más avanzadas. Utilizando distintos modelos animales, se estudian los tumores, su génesis y su evolución. De esta manera, se buscan estrategias que puedan ser transformadas en nuevas terapias oncológicas. Así, se combate uno de los principales males de nuestra sociedad, ofreciendo el fruto obtenido en sus laboratorios a empresas e instituciones nacionales e internacionales. El Departamento de Microbiología y Genómica desarrolla soluciones biotecnológicas ante retos sanitarios y ambientales. Grupos que estudian los secretos de los microorganismos. Y con la ayuda de la nanobiotecnología y la ingeniería genética, buscan nuevos tipos de antibióticos o combustibles más limpios, apoyándose en las técnicas más innovadoras que ya son una realidad consolidada en los laboratorios de LITEC. Investigadores que, mediante la última tecnología, trabajan en motores moleculares que procesan el ADN o la ingeniería y purificación de proteínas, entre otros ámbitos. Liderando proyectos con alto impacto socioeconómico. En primera línea de la lucha contra plagas como la brucellosis o ayudando a preservar nuestro patrimonio cultural y natural, el LITEC cuenta con instalaciones de alta tecnología como los laboratorios de secuenciación masiva y de radiactividad, los servicios de bioinformática, computación y microscopía, así como con un animalario libre de patógenos, SPF. Todos ellos a disposición de la comunidad científica con el fin de originar la colaboración con otros centros e instituciones y promover el emprendimiento. Con este objetivo, nuestra unidad de desarrollo empresarial y bioincubadora asiste en el proceso de transferencia de tecnología al sector productivo, apoyando iniciativas emprendedoras de alto impacto para que en Cantabria se desarrolle un tejido empresarial innovador en el ámbito de la biomedicina y la biotecnología, que atraiga inversión y profesionales altamente cualificados a nuestro entorno. Esto es posible gracias a patrocinadores que creen en nuestro trabajo y apuestan por la excelencia científica y su retorno a la sociedad. El Instituto de Biomedicina y Biotecnología de Cantabria es uno de los máximos exponentes de investigación, un centro multidisciplinar donde se desarrolla ciencia puntera para ser transferida a la sociedad, donde mejoramos el presente y diseñamos el futuro. Donde investigamos la vida y mejoramos su calidad.